Con el fin de superar la marca interpuesta en el 2009 por Cristian Said Seide, de 78 juegos de ajedrez ganados de forma simultánea en la categoría sub-10, Manuel Grageda retó a 100 competidores de todas las edades. El pasado viernes 21 de septiembre, el maestro de Manuel organizó y con una forma de hacerle honores al profesor Arturo Gómez, se convocó a dichos participantes que realizaron el juego desde las 11 de la mañana, iniciando con 50 retadores de Manuel. El juego duró alrededor de cuatro horas con grandes emociones y resultados durante este. Al pequeño triunfador del deporte de ciencia y campeón nacional del mismo, en ocasiones se le vio saltar algunas partidas que dejó al final, logrando salir avante, pues los números le favorecieron con una nueva marca nacional y tal vez dentro de los récords guíneos. De un centenar de jugadores, Manuel logró derrotar a 96, tuvo solamente dos derrotas y dos partidas que no tuvieron final, quedando en empate. Pues se siente bien y me preparé mucho para esto, pues estudié mucho, dormía bien y estudié mucho en el ajedrez, pues que estudien en el ajedrez, en especial los que están en el ajedrez conmigo que se pongan a estudiar, pues ganar el de México en el de UNAM. Es el evento más importante del mundo y lo organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Este evento han ido grandes figuras ajedrecísticas como Kasparov, Karpov, Judith Polgar, Topalov, Ivan Chuk y ese tipo de grandes figuras a nivel mundial han asistido a ese evento. Este evento hace un año fue catalogado como el mejor del mundo, la universidad invirtió muchos millones para poder traer todas esas figuras y lo va a hacer este año y tenemos que estar presentes, es un evento internacional donde acuden de todo el mundo. Y él va a ser un municipio que a pesar de ser pequeño es muy pero muy reconocido a nivel nacional y gracias a estos chicos que le echan muchas ganas y creo que vamos a seguir adelante. Yo estoy muy contento de que este niño, Manuel Grajeda Cuevas, haya roto este récord impuesto por Christian Sey de Huacuja hace tres años, en donde ese récord era de 78, enfrentar simultáneamente, ahora enfrentó a más de 100 y eso me da muchísimo gusto. Este récord tiene que ser reconocido a nivel nacional y eso vamos a hacer, vamos a tratar de mandarlo a la federación, a la asociación, a todo lo que se tenga que mandar para que quede homologado como un récord nacional, pero ya establecido, ya bien. Bueno, imagínense Alejandro Figueroa, Carlos Remorales, Praxon, TV Noticias. Gracias.